¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí. Y el día de hoy estamos con un Bidoff, pero es un Bidoff un tanto especial, como se pueden dar cuenta tiene la imagen de Ditto. Así que el día de hoy vamos a retirar el plastiquito, el sticker que tiene este Bidoff para revelar nuestro Ditto. Así que bueno, con cuidado vamos a hacerlo por aquí en esta partecita. Muy bien, aquí va, aquí va. Ok, ahí está saliendo. Y vemos a nuestro Ditto, ya sin la calcomanía del Bidoff. Sí, el Ditto es una cartotototota, muy próximamente vamos a verla en varios déxitos. Así que gente, muchas gracias por ver y hasta la próxima.